Otro grupo por aquí y otro por aquí, ¿vale? Y vamos a trabajar en grupo ahora, ¿vale? Vamos a un equipo. De primera, lo importante de los equipos es conocernos, ¿vale? Para conocernos, os van a dar unos papelitos donde os vais a poner un hobby pegado en la espalda. El que queráis, solo uno, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!